Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Queríamos crear problemas al Atlético de Madrid, y creo que por momentos lo conseguimos. Ese fue un poco el objetivo de jugar hoy con falso punta. El objetivo era contener al Atlético de Madrid, pero bueno, fue difícil después de ponernos 2-0 en contra en tan pocos minutos. Sí, estoy decepcionado porque creo que hemos cometido errores en los dos goles. De todas formas, creo que no es falta, una falta precedida al primer gol. Creo que tanto en línea como el árbitro pitan una falta que no es. Pero bueno, luego teníamos que defender ese balón parado y no hemos sido capaces de hacerlo. No solo en el primer gol, sino que creo que también en el segundo hemos cometido errores. Siempre he creído que clasificarnos para Europa era muy complicado. Desde que llegamos, la distancia entre nuestras posiciones tan abajo y las europeas, la distancia era demasiado importante. Aún así, creo que estábamos en una racha muy buena hasta ahora. Tenemos que recordar que venimos de jugar en Málaga el sábado, hoy contra el Atlético de Madrid fue otra vez fuera de casa el martes. Por lo que sabíamos que iban a ser dos partidos fuera de casa muy complicados. Por lo que creo y siempre he creído que no íbamos a ir a Europa. Aún así, tenemos que conseguir hacer todos los puntos que podamos, acabar lo más arriba que podamos en la tabla. Y ir creando para la próxima temporada, por lo que creo que hoy hemos hecho muchas cosas buenas. Sí, creo que es cierto que no hemos defendido bien en esa primera parte del partido. Hemos cometido dos errores que nos han costado muy caros. Y luego eso nos ha hecho que fuera muy complicado volver al partido. Aún así, creo que después de ponernos dos a cero hemos seguido compitiendo bien. Y no hay que olvidar que estábamos jugando contra un gran equipo. Un equipo que ganó la liga el año pasado, que llegó a la final de la Champions League. Y además con un estilo muy definido. Un equipo al que es muy difícil de jugar en contra. Y con un estilo muy efectivo. Y probablemente esperaba que la mayoría de las personas entiendan eso.